Hola, la pregunta que os voy a hacer hoy, os voy a incomodar, es ¿para quién te vistes? ¿En qué espejo te miras cuando lo haces? Tú me vas a decir en la entrada de mi casa, pero no me estoy refiriendo a esto. Me estoy refiriendo en qué piensas cuando te estás vistiendo. ¿Piensas en agradar a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo? ¿Piensas en que mejor que no te critiquen, que no te vean, que pasa desapercibida, que no te miren? Ese es el problema que muchas veces tenemos. La respuesta a para quién te vistes debería de ser para mí misma, para verme más guapa, para ser yo misma. Y por esta razón, porque no suele ser así, caemos en el error de copiar a la famosa o el famoso o el influencer o estas palabras inglesas que se dicen ahora, la gente que dicta lo que te tienes que poner, o bien las revistas que dicen qué es lo que se va a llevar en pasarela. Y vas tú y te lo pones. La consecuencia de esto es que no somos nosotros mismos, que al final tenemos un montón de cosas en el armario, que no encontramos la forma de vestirnos. Y como decía una persona famosa, vestirse de forma adecuada y discreta es como hacerse el muerto. Y al final es esto un poco. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? No está mal que los famosos nos digan, no está mal que las revistas nos digan, no está mal que las pasarelas nos digan, pero lo que nosotros tenemos que hacer es coger de eso aquello que encaja con nosotros, inspirarnos en ello, sacar la esencia y a veces no utilizarlo porque no va con nosotros. A través de eso que se presenta en las pasarelas y que nos dicen las revistas, también encontrar nuevas formas de expresarnos, nuevos estilos, nuevas formas de combinar nuestra ropa. Es lo que yo a veces intento en mis vídeos. Deciros, vestirse es divertirse, es encontrar nuevas maneras de combinar aquella prenda que te parecía que es aburridísima y resulta que no lo es. Una vez que has desechado todo lo que no es tuyo, aprende a ser tú misma, a expresar tu personalidad. O que opine la gente de ti, bueno, es algo que es inevitable. Fijaros por ejemplo yo, si hiciera caso de todo lo que me decís, muchas veces me pondría una cosa en la contraria, esto y aquello, porque las opiniones de cada uno son libres. Pero el que opinen, el que te miren, no hace daño. En realidad no hace daño. Solo te lo hace a ti porque no estás segura de ti misma. Estate segura de lo que te pones. Sé tú misma cuando te expreses. Y los demás, que miren. Hasta la próxima.